El proyecto, como sabéis, estaba dividido en dos contratos. Uno era el puente principal y el otro toda la infraestructura de acceso. Ahora estamos en Romania, lo que veis a mis espaldas es Bulgaria. Este puente lo que trata de resolver es, en una sola estructura, combinar un tráfico ferroviario y un tráfico de carretera, de autovía. Entonces, en una parte que está en tierra, solo en tierra, por ahí viene el puente ferroviario. Es un puente más o menos convencional, de una anchura para que entre una sola vía, vía electrificada, y que vuela por encima del puente principal, que ya empieza justo en la parte donde Bulgaria se va a juntar con el río Danubio y empieza para el canal no navegable. El canal no navegable, que es toda la zona que tenemos, que no tiene tirantes, que estáis viendo a mis espaldas, en esa zona tenemos ocho vanos de 80 metros cada uno. Bueno, llegamos a la zona navegable, que es donde tenemos estos tirantes que estáis viendo aquí, que lo que tenemos es un vano estándar de 180 metros. ¿Cuál es la particularidad de todo esto? Bueno, pues la particularidad es que hemos conseguido aunar, en una misma tipología, que es las dobelas prefabricadas, llegar a construir un puente que tiene más de 1.500 metros. Bueno, pues hemos montado vía férrea, remodelación de estaciones, una estación completamente nueva, y todo lo que es la vía hasta el puente. Y ahora también estamos con todas las instalaciones de puente, de contraincendios, eléctricas, especiales. El proyecto fue un reto ingenieril, desde el principio, a construir un puente frontera entre Bulgaria y Rumanía, sobre el segundo río más largo de Europa y más caudaloso, llevaba una complejidad interna. La idea original de cómo se ha integrado la estructura del ferrocarril y la carretera en una única estructura, y cómo se ha resuelto la salida del trazado de ferrocarril de la carretera. Creo que es una idea que, personalmente, creo que nos hizo ganar la oferta, y una vez que se ha materializado, se ha comprobado que es impresionante, y queda muy bien, la verdad. Técnicamente, se trataría, bueno, los ensayos que se han hecho a escala real, tanto de pilotes como de colapso de suelo. Hemos tenido que trabajar con un río que tiene unas condiciones muy especiales, y es que su calado, su altura de agua, en la zona central del río, siempre es superior a 12 metros, lo que sería una altura de una casa de cuatro pisos, por lo menos. Y esto lo que obliga es a emplear medios, casi medios marítimos, en la zona del río, en vez de emplear los clásicos métodos de hidráulica fluvial, que son con accesos parciales dentro de lo que es el propio río. Del proyecto de las cimentaciones del puente, destacaría los 13 kilómetros de pilotes, de hasta 2 metros de diámetro y 80 metros de profundidad, que fue necesario construir, para transmitir de forma adecuada las cargas de la estructura al terreno. Que lo que hay de cintura para abajo, enterrado, es tanto o más de lo que sobresale. Del proyecto destacaría fundamentalmente la alta tecnología utilizada en todos los aspectos constructivos, que ha permitido desarrollar un puente de estas características en un medio realmente complejo, como puede ser el río Danubio. La mayor dificultad que tenía este proyecto en principio era adecuar los medios a la logística necesaria para su construcción. La logística, sobre todo, era la implantación de un parque de prefabricados, de dobelas, que iban a ser las que conformarían el tablero del puente. Y por otra parte, esas dobelas, o esas piezas prefabricadas de hormigón, se iban a lanzar desde unos pilonos en unas islas artificiales que teníamos que construir. Destacaríamos la complejidad técnica de un puente estradosado, construido por dobelas prefabricadas, donde no hay margen para el error. Cualquier operación que se ha ejecutado mal durante la fabricación en el parque, cuando vas a colocar la dobela tienes un problema y ya no hay marcha atrás, porque tienes construido prácticamente todo el puente. Destacaría también la calidad de los acabados, es un puente industrial, está hecho con métodos industriales, son prefabricados. La calidad de acabado es muy buena porque siempre se repite la misma operación indefinidamente por las mismas personas. La sección tipo a utilizar dentro del puente. Hay que darse cuenta que nosotros tenemos en este puente, había que proyectar la autovía junto con el ferrocarril. A nivel de obra de pretensado, es una obra enorme. Hemos instalado 2.100 toneladas de postesado, 208 tirantes y hemos izado 152 defensas, además del resto de labores de recolocación, etc. Los elevados estándares de calidad que nos exigían nos han obligado a hacer algunos detalles distintos a los habituales, aunque por otra parte han puesto de manifiesto que la tecnología de CDC cumplía ampliamente los estándares exigidos. Esos servicios técnicos son los que han estado dando constantemente soluciones muy rápidas a problemas puntuales que iban surgiendo, pero sobre todo en condiciones de seguridad y de unidad técnica que no es tan fácil. Creo que en los servicios técnicos se centraliza el know-how de las obras. Tocas un poco de todo, tenemos terremarril, carretera, muchas estructuras del puente, una obra. FCC ha exportado su saber hacer a Bulgaria. Las personas que han trabajado en el proyecto del puente sobre el Danubio durante más de 5 años han expresado su compromiso, su ilusión, su esfuerzo y su superación. Han sabido estar a la altura, han trabajado a ritmo de récord. El resultado, una obra emblemática, un puente singular que acerca la comunicación entre los diferentes países de Europa. Ellos nos lo cuentan. Pues la verdad, trabajar con gente de otros países es difícil, porque aquí han trabajado gente romana, o sea, búlgaros, romanos, españoles, portugueses, de todo el mundo. El FTC es un montón de jóvenes, muy buenos y entusiastas. Enfrontarse a un proyecto tan complicado y habiendo tenido momentos malos y habiendo tenido que superar problemas que muchas veces creíamos que iban a ser difíciles o insuperables, pues hace que se genere creo que un vínculo especial entre las personas que hemos participado en el proyecto. No solo aquí en los servicios técnicos, sino con la gente de obra. Es una obra que todo el mundo está fuera de su casa, requiere un esfuerzo adicional, pues porque trabajamos desde hace ya mucho tiempo a dobles turnos, sábados, domingos incluidos, y claro, la gente pues eso no lo tiene, digamos, en su contrato, pero lo hace y no dice nada por ello, ¿no? Y eso es un tema muy a valorar. Desde el puesto que tengo, pues es un tema que hay que reconocerle a todo el mundo, que la dedicación ha sido máxima y uno lee por ellos, ¿no? Por todo el mundo que ha estado aquí trabajando. La diferencia es que nosotros somos perseverantes, nos ponemos ahí y si son 12 horas o 12 horas, si son 24 horas al día, 24 horas al día, si son 7 días a la semana, 7 días a la semana. Y para nosotros es sí o sí. Así han sido los 5 años. Si no hubiera sido ese esfuerzo y esa fuerza, voluntad, no se hubiera conseguido esto. Entre todos nos hemos ayudado muchísimo, hemos luchado muchísimo, y a base de esfuerzo y de horas, sobre todo de horas de dedicación y de conocernos los unos a los otros, ayudarnos entre todos, es como sacas adelante esto. Pues una experiencia gratificante, a la vez que bastante dura, estar aquí lejos de la familia, amigos. Que lo pasemos bastante fastidiado. Después ya, si no iba pasando tiempo, la gente ya se fue cogiendo confianza con nosotros y ya vio de que trabajábamos y que se le pagaba, porque al principio no creía la gente que le íbamos a pagar, teníamos que llevar los legos en la mano. La experiencia gratificada para mí es esta experiencia, principalmente abrirme al mundo. Esta experiencia pues es una oportunidad laboral muy importante. Lo más importante para mí es que le den la oportunidad a la gente como yo, que acaban la educación y comenzar el trabajo. Es un puente que no solamente une dos países, como es Rumanía y Bulgaria, sino que está financiado con dinero europeo y está dentro de uno de los más importantes corredores de transporte europeos. Mucha riqueza y mucha mano de obra, y eso se ha notado. Desde luego, en los años que llevamos aquí, se ha visto como la ciudad se ha evolucionado. Esto es un gran esfuerzo, siendo seguro de que esto es un gran ayuda para ambosos personas que vivan en Bulgaria y Rumanía. Además de eso, creo que cuando se aumentan las relaciones entre las personas, esto es bueno para las dos partes de la riqueza y para las dos partes de la riqueza, que se unengan. Es decir, esta parte de Europa con otra parte de Europa. Esto va a ser de gran ayuda y para la economía y para la cultura y para la economía y para la cultura y para todo. Y para el momento, en ese momento, se puede ayudar a la cultura y para la cultura y para la cultura. La mayor diferencia para mí es el significado de la cultura, la cultura y la cultura de la cultura de la ispana y la cultura de la cultura. En final, es un trabajo muy bueno para todos los hombres de la región de la calafatía y de la región de la vida, que es el más importante final. Ha sido el proyecto estrella de los últimos cuatro o cinco años. Esto sí que es una obra singular. Pues ha sido bastante grato. Un orgullo increíble el hecho de poder participar en un proyecto de esta envergadura. Espectacular. El resultado final, pues ahora cuando se ven fotos, se ve cuenta y dices, yo he hecho eso. Aquí he dejado cinco años de mi vida. Ha sido un proyecto difícil, muy duro. Creo que esto no me vuelve a pasar en mi vida. Las cinco palabras que mejor definen la obra de Bidin son trabajo, compañerismo, esfuerzo, paciencia y reto. Con esta empresa se puede ir prácticamente a cualquier sitio porque te apoyan de verdad.